Hola a todos, bienvenidos. Un domingo más a mi canal de YouTube, espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo un blog diferente, como estáis viendo en la miniatura y en el título, en el que me vas a acompañar mientras hago la maleta para mi viaje a Nueva York. Como os contaba en el blog anterior, Pablo y yo nos vamos de viaje a Nueva York, de hecho hoy es jueves y me voy mañana viernes y vamos a estar fin de semana, semana y fin de semana. Entonces para el primer fin de Nueva York os he dejado grabado ya un blog de mi vida en Miami de los de siempre, que espero que hayáis visto, y para el segundo la verdad que no sabía muy bien qué hacer porque no me daba tiempo a grabar otro blog de mi vida en Miami y alguna vez me habéis pedido que os enseñe cosas más de ropa o de mi armario o de maletas y tal, y entonces he pensado que podía ser muy buena oportunidad para que hagamos este vídeo juntos. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero que quiero enseñar es la maleta con la que viajo. La compré en Costco y me encanta porque, me voy a acercar para que lo veáis bien, tiene doble cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo tiene este volumen, sino que puede tener un volumen más amplio si le abro como la segunda cremallera, lo cual es genial porque hay veces que con las maletas de mano, a mí al menos me pasa que no me cabe todo lo que quiero llevar, así que súper bien. He puesto la cámara aquí para enseñarosla bien por dentro. Mira, tiene aquí este agarre que la verdad que cuando vas a coger la de la cinta y así, para agarrarla es como mucho más fácil, me gusta mucho. Y luego, como veis, tiene sus dos compartimentos. Este con su cremallerita aquí y otra cremallerita aquí, que la verdad va muy bien. Incluso cuando tiene mucho volumen de ropa, cierra súper bien. Después tiene aquí otro pequeño bolsillito para cargadores y tal, que está muy bien. Que en mi caso, como no, llevo a Santa Ángela de la Cruz y el AirTag, por si se pierde encontrarla. Y luego esta maleta también traía, pues, creo que una o dos como esta, para meter zapatos o si lo quieres usar de necesaria, así. Nosotros metemos aquí los zapatos para llevarlos aparte. Aquí tiene este pequeño bolsillito, que además se puede quitar para líquidos y así, que está muy bien porque es de plástico. Y creo que aquí tiene esta parte como para cargar también, que no lo he usado nunca, la verdad, pero se ve bastante apañado. Bueno, y ahora ya que tengo la maleta afuera y os la he enseñado, quiero contaros que Nueva York es una ciudad que en verano es muy calurosa, ¿vale? Para quien no lo sepa, Nueva York tiene las estaciones muy marcadas, el invierno es muy frío y muy duro, la primavera suele ser lluviosa y el verano es húmedo. O sea, se parece de hecho incluso al verano en Miami. Yo, bueno, para quien no lo sepa, viví allí un año y recuerdo, pues, que hacía un calor interesante. Además, como es ciudad y pues hay tantos edificios, tanto asfalto, tanto tráfico y tal, parece como que incluso se concentra más. ¿Por qué os digo esto? Porque los looks que he pensado un poco, que tampoco he tenido mucho tiempo para pensarlos, la verdad, y que me voy a llevar, pues, evidentemente van a ser looks fresquitos. Mucha sandalia, mucho pantaloncito corto, vestidito corto y fresquita. Aunque también llevaré algo de Rebeca o alguna sudadera incluso, porque en algunos sitios dentro ponen el aire tan fuerte que siempre hay que llevar algo. Un poco lo que pasa aquí en Miami. Y luego, otra cosa importante de este viaje es que vamos 10 días, en los cuales vamos a hacer cosas de ocio, es decir, que me querré poner un poco más mona y así, pero también va a haber días que voy a estar teletrabajando, que aunque vaya a alguna cafetería a teletrabajar y así, quiero ir mona pero cómoda. Luego también me llevaré algo de deporte, los amigos donde nos quedamos en su casa nos han dicho que tienen piscina, así que me llevaré también algún bikini. En resumen, va a ser una valeta bastante completa, espero que me quepa todo en esa pequeña, si no dice Pablo que podemos llevar una grande. Intentaremos que no, por facilidad y logística, pero bueno, voy a ir al closet a empezar a pensar en looks y ahora os enseño cómo lo organizo y todo. Bueno, como veis he traído aquí a la cama un montón de ropa, que la voy a organizar en looks, sabéis, como más de arreglado para día a día, lo que sea, y una vez elija mis 10 favoritos, que más no creo que me lleve, incluso puede que me lleve alguno para repetir, los meteré en la maleta. Así que ahora una vez los tengo organizados, os enseño. Esto de organizar looks, la verdad, lo llevo haciendo relativamente poco tiempo y me ayuda un montón, porque antes yo lo que hacía era que echaba ropa, 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 y luego en el viaje como que iba decidiendo sobre la marcha que me ponía o que no. Y creo que eso es un error, porque luego no sabes con qué combinar o pensabas que iba a quedar bien, pero luego no. Así de esta manera como lo voy a hacer ahora, lo tienes todo ya como estructurado, tienes paz mental y es verdad que no voy diciendo este día me pongo esto, este día tal, aunque a veces sí también, porque prefiero dejarlo un poco para ver cómo me siento o el tiempo o que me apetece, pero sí que me da paz mental llevarlo todo como ya estructurado, y ver esto va con esto, esto con esto, hay este pendiente y no sé qué, para así luego ya centrarme en disfrutar del viaje. Bueno, como veis ya he ordenado toda la ropa, que estaba hecha un barullo, y os voy a ir contando. En esta parte he puesto los monos, este monito veis es largo, pero el resto son monitos cortos. Aquí tengo vestidos, que he cogido unos más arregladitos, más para salir de noche, y otros más que pueden ser tanto de día como de noche. Este conjunto de aquí quizás no me lo lleve, o sea, lo estoy usando un montón y me encanta, pero creo que tengo bastantes conjuntos, entonces no lo sé, o igual lo dejo ahí de backup. Luego esta camiseta que me compré hace poco, y llevo aquí unos shorts, y no sé si llevarme estos, porque estos son súper cómodos para teletrabajar, porque son así anchitos y fresquitos, así muy de verano. Y luego por este lado tengo la faldita pantalón, que os ha encantado, y a mí también, que la tengo que planchar, por cierto. Esto tengo sentimientos encontrados, porque no sé si quedármelo o no, me lo compré el otro día, cuando fui a devolver las cosas a Zara, me traje esto y esta camiseta, pero de esto no estoy muy convencida, aunque he de decir que pega perfectamente con la falda pantalón. Bueno, veremos, que también me la puedo poner con esta básica negra, que al final os hice caso y me la he quedado. También llevo el pantaloncito negro, que este sí que no lo he estrenado cortito. Tengo muchas ganas de ponérmelo con este chaleco, y las sandalias negras que os enseñaba por Instagram, creo que va a ser un lookazo. También lo llevo con esta camiseta básica blanca, o con esta de rayitas, en fin. Lo básico siempre es un acierto. Esta faldita con este top, que es un conjunto que me encanta, pero igual me pasa un poco como con ese, que lo estoy usando mucho, y no sé si llevármelo. Este pantalón también, así que fresquito, con este top de tirantas. Y por último, este pantalón, que me encanta, que me preguntáis siempre de dónde es. Este tipo de pantalones yo me los compro siempre en Extradivarius, porque siento que favorecen un montón. Así que si alguien buscando un pantalón así como de pinza, que vaya a Extradivarius, porque ahí lo va a encontrar. No sé si soy la única a la que le pasa esto, pero cuando voy a Nueva York de viaje, siento como que me inspira un montón la ciudad, y como que me apetece crear mucho contenido. Es como que mi creatividad cuando estoy allí aumenta, y de verdad que me apetece todo el rato hacer vídeos, voy a hacer este reel con esta música, voy a grabar esto para el blog, o sea, literal, llevo todos estos días como trabajando en ideas, porque me apetece un montón. Y yo creo que sin duda es porque Nueva York, que es una ciudad que no os puedo explicar por qué, pero tiene como una sensación, un feeling, algo especial. De verdad, o sea, es muy raro. Sinceramente, no es una ciudad en la que me gustaría vivir, ya estuve allí un año, como sabéis, y bueno, de hecho viví en condiciones muy buenas, porque yo vivía con una familia bastante rica, que tenía una casa enorme, y bueno, con muchas comodidades, pero me parece una ciudad dura, y es una ciudad en la que siento que si no te va muy bien laboralmente, al final está bien como para un periodo de tu vida, para explorarla, y sobre todo cuando eres joven, o bien porque vayas soltero, soltera, o con tu pareja y tal, pero ya en el momento de que puedas empezar a tener niños, o en fin, como ya quedarte más a largo plazo, yo creo que es una ciudad con menor calidad de vida que en las otras dos ciudades de Estados Unidos en las que he vivido, San Francisco y Miami. De momento llevo poco tiempo, pero aquí hay buena calidad de vida, la verdad. Pero bueno, eso no significa que Nueva York no sea... Digo que es mi ciudad favorita, obviamente Sevilla es mi ciudad favorita, porque yo soy de Sevilla, pero quitando mi ciudad natal, Nueva York, es muy especial, de verdad. Y si hay alguien que tenga el gusanillo de ir, o que tenga ganas de ir, yo os animo de verdad, y además os diría que vayáis mínimo una semana, porque hay mucho que ver, hay mucho que caminar, que visitar, y sobre todo si te apetece esa experiencia de vivir de verdad la ciudad, y no ir solo a pum, me hago la foto y me voy. Yo siempre recomiendo ir más días, y sobre todo también ir en el otoño. O sea, yo creo que la mejor estación y la mejor época para visitar Nueva York es el otoño. Nosotros vamos ahora en verano, porque bueno, como os decía en el blog anterior, Pablo tiene que trabajar allí y tal, pero evidentemente el verano no es mi momento favorito para visitar Nueva York. Lo bueno, que los días son largos, eso sí, y hay mucha vida en la ciudad, la gente pues está siempre por la calle, bueno, Nueva York siempre hay mucha gente por la calle, pero ya me entendéis, primavera y verano es como que se siente esa vibra diferente en la ciudad, entonces por esa parte es muy guay, pero el calor veremos a ver. El tiempo de hecho no da muy bueno, creo que va a dar como nublado, un poquito de sol, algún día puede hasta que llueva, y yo cuando he visto el par te he dicho, ¿por qué señor? No puede ser que me vaya de Inglaterra alias Miami para irme a Nueva York y encontrarme más noves. Vale, pues ya tengo toda la ropa guardada en esta parte de la maleta, sorprendentemente me ha cabido todo, aunque es verdad que he dejado cosas fuera, aquí tengo a Pablo ya reclamándome, pero le he dicho que no la he acabado todavía, que me queda un rato. Ahora voy a por zapatos y neceseres, cinturones, bolsos, bueno, muy pronto he dicho yo Pablo que me va a caber todo, seguramente en sí te dé tu maleta. No importa, compartir es vivir. Vale chicos, voy a elegir los zapatos ahora, y esto es un gran consejo si viajáis a Nueva York, en mi caso es verano, pero me voy a llevar zapato cerrado, es decir, me voy a llevar un, yo lo llamo botines, pero la gente los llama tenis, ya lo sé que soy yo la rara. ¿Por qué? Porque bueno, sí que me voy a llevar estas sandalias nuevas, las que os enseñaba por Instagram, porque sujeta bien el pie, y son muy blanditas y son cómodas. Es verdad que me las he puesto solo un ratito por aquí por casa, pero me las voy a llevar porque confío en que con ellas sí que puedo pasear. Pero luego las otras dos sandalias que me he comprado este año, que me encantan y que son súper bonitas, no son muy cómodas para andar, especialmente estas de Zara, me hacen mucha rozadura, al rato ya siento como que me apetece quitármelas. Entonces, esto es enemigo de Nueva York, ¿sabéis? Porque Nueva York es una ciudad que estás todo el día andando, entonces tengo que sacrificar una sandalia bonita por la comodidad. Entonces, esas las voy a dejar y me voy a llevar estas, para cuando a lo mejor hagamos un plan que no sea como mucho de andar, porque supuestamente vamos a hacer planes locales. Y digo supuestamente, y ahora os lo puedo contar que Pablo se ha ido a entrenar sin que él se entere, esto él no lo sabe, pero esto va a ocurrir. No importa las veces que yo vaya a Nueva York y que haya vivido allí un año, yo no puedo ir a la Gran Manzana y no visitar las cosas más típicas. O sea, yo no puedo saltarme una quinta avenida, el Empire State, Bryant Park, Grand Central, o sea, eso no va a ocurrir. Él no lo sabe. Yo estoy de acuerdo en que me apetece un viaje como más local, además vamos con amigos que viven allí, y no queremos estar todo el día de turisteo, ¿sabéis? Porque no es el tipo de viaje que me gusta, pero no quita que no vaya yo a ir a ver las cosas más icónicas de Nueva York. Así vaya sola a verlo, ¿sabéis? Yo no me quedo sin ver las cosas más icónicas de Nueva York. Así que bueno, para planes locales, como digo, voy a llevar las sandalias, para planes más de turismo o de echar más el día, me voy a llevar los botines de Bimba y Lola, que ya los habéis visto que son buenísimos y súper cómodos, y para salir por la noche o si tenemos una cena o algo así un poquito más tal, me voy a llevar las cuñas de esparto que me parecen súper versátiles para un look más casual o para un look más arreglado. Bueno, pero vamos bien encaminados. Como os contaba antes, me gusta meter los zapatos en esta bolsita de aquí, y os decía, creo que me falta algo, y es esta bolsita que la voy a meter aquí debajo para la ropa sucia, cinturones, y me quedan bolsos, que aquí va a haber una gran pelea, no sé cómo lo voy a hacer, pero evidentemente no me voy a llevar cinco bolsos, tendré que llevarme dos, como mucho tres. Algo que también me gusta hacer es preparar la ropa que me voy a llevar para el avión, siempre un conjuntito de estos cómodos, sudadera, porque en el avión ponen el aire muy fuerte, y estos son los Bimba y Lola que os decía, que me los llevaré puestos, porque así también ocupan menos. Bueno chicos, como veis estoy en el baño, que ya solo me queda neceser, maquillaje, y electrodomésticos, pues no Elena, ¿qué es lo que quieres decir? Aparatos electrónicos, joder madre mía, que es que son ya las ocho y pico de la tarde, y hoy he ido a las siete de la mañana a yoga, o sea ya mi mente está empezando a delirar, necesito unas vacaciones. En fin, eso, y normalmente yo lo que hago es llevar estas cosas conmigo encima, ¿vale? Ah, y joyas, que no lo había dicho, las joyitas las llevo en un neceser pequeño, que ahora las veréis, y todo eso lo llevo encima, el portátil, el cargador, el cargador del móvil, el iPad o el libro electrónico, lo que sea, más neceseres, más las joyas, sobre todo las joyas, ¿por qué? Porque aunque lleves equipaje de mano, que supuestamente lo llevas contigo en el avión, a mí me ha pasado más de una vez, que he embarcado de la mitad para atrás, y me han dicho, no, ya no caben más maletas en la parte de arriba del avión, la vamos a meter en bodega, y he tenido la mala suerte, que se me ha perdido una maleta de mano pequeña, de hecho fue una vuelta de navidades, que venía de España con todos los regalos de navidades y así, y me dio muchísima pena, luego me compensaron económicamente, pero la verdad no quería el dinero, quería mis cosas. Entonces, esto es una lección muy importante que he aprendido a base de viajar y viajar, que aunque la maleta de mano vaya contigo, yo las cosas de más más valor, pasaporte, joyas, portátil, todo eso lo llevo en la mochila conmigo, por lo que pueda pasar. Vale, no os asustéis con mi cajón, de hecho en algún vídeo os quiero enseñar todo lo que tengo aquí, y ordenarlo con vosotros, porque tela, tela marinera, evidentemente no me voy a llevar todo el maquillaje, me voy a llevar seguramente solo este neceser, así que voy a hacer como una selección de maquillaje, y lo voy a meter aquí, y luego seguramente me lleve este para las cosas personales, mis pastillas del tiroides, cosas de skin care, serums, desodorante, creo que nunca os había enseñado este cajón, que es el cajón de abajo, aquí tengo todas las diademas, peines, cepillos, tal, productos para el pelo, gomillas, pinzas, micotitas para los ojos, algodones para desmaquillarme, toallitas para las gafas, aquí tengo cosas de higiene femenina, secador, mascarillas para las caras, quita esmalte, pinta uñas, de estas cosas probablemente no me lleve nada, gomillas y pinzas y así, pero secador no voy a llevar, plancha del pelo no voy a llevar, porque al final no me hago nada en el pelo normalmente, así que, creo que se va a quedar así. Mirad las pastillas, las llevo aquí, las del tiroides, porque en este sobrecito, ocupa menos, que en lo que es el bote, porque esto es como más rígido, menos flexible, y esto es más planito, y más moldeable para el nefce. Pues sorprendentemente, me ha cabido todo el maquillaje aquí, o al menos el que me quiero llevar, y aquí todo el skin care, gomillas, lo voy a dejar aquí fuera, porque hasta mañana por la tarde que nos vamos, voy a seguir usando algunas cositas de aquí. He venido al salón, a la parte de la entrada, por una de las mochilas, para enseñaros esa parte final, y he visto este atardecer, que me ha dejado sin palabras, así que lo comparto con vosotros. Estoy buscando a ver ya, dónde me pongo, porque la luz es malísima. Vale, yo creo que aquí más o menos apañamos, es que ya sabéis que en mi habitación no tiene lámpara en el techo, no me preguntéis por qué, y estoy ya pues con aquella, la lamparita de noche, aquí que en este descansillo hay un poco de luz, haciendo lo que puedo, porque es que son ya las santas nueve de la noche, yo creo. Yo de verdad no me explico, Pablo tarda en hacer su maleta, probablemente venga ahora de entrenar, se duche, y en 20 minutos la tenga, y yo llevo perfectamente dos horas. También es verdad que estoy grabando, y que obviamente pierdo más tiempo, pero es increíble. Él no tendrá mis looks, eso también es verdad. Os quería enseñar las mochilas, que siempre que llevo maleta de mano pequeña, me gusta llevar estas mochilas, que de hecho se las robé a mis padres, y ya nunca se las he devuelto, ya me las han regalado, porque es la bomba. O sea, sé que estéticamente no es una mochila muy bonita, es la típica esta de quechua, pero me encantan los compartimientos, me encanta lo espaciosa que es, y de verdad, cabe de todo. Tiene esta parte también como más rígida, que para meter el portátil y protegerlo y tal, me gusta muchísimo. Y como os decía, aquí meto portátil, cargador, si llevo el ratón, cargador del móvil, aquí delante me gusta llevar pues el móvil, la cartera, el pasaporte, por ejemplo, lo guardo aquí, que tiene como este bolsillito que es como más seguro y me da como más tranquilidad. Airpods, gafas de sol, cacao para labios, gotitas de los ojos, también suelo llevar aquí. En fin, cabe de todo, de verdad, no exagero. Los neceseres también van a ir aquí dentro, que por cierto, se me había olvidado enseñaros el mini joyerito, que es súper abañado, me lo regaló mi suegra, no sé si lo compró en Amazon, pero está súper bien, porque tiene para pendientes, aquí para colgar collares, anillos, todo, y la verdad que para unos días no te llevas todo el arsenal, te llevas lo que te vayas a poner. Y me gusta porque es súper chiquitito, caben muchas cosas y yo también lo llevo siempre encima conmigo, porque, hombre, aquí hay cosas de valor que no quiero que se pierdan. Así que eso, si estáis buscando una mochila, esta de Decathlon, de verdad, me encanta, la recomiendo. Yo, es la que uso siempre. Y evidentemente, las cosas que van aquí no las voy a meter ahora, quería enseñaroslo para que lo vierais, porque, claro, mañana teletrabajo desde aquí, los neceseres, obviamente, hay cosas que voy a usar, las joyas, igual sí que las puedo ir metiendo, gafas de sol y así, pero, pues no, todavía no voy a meterlo todo. Y nada, chicos, así es como yo suelo preparar mis equipajes cada vez que voy de viaje. Suelo evitar, como os decía antes, las maletas grandes, sobre todo porque luego es muy rollo para cargar el avión, el Uber, llegar al apartamento o donde vayas. Es como muy incómodo. Entonces, Pablo y yo siempre intentamos viajar con maleta pequeña y mochila y así apañamos. Pero eso, os he dado todos mis tips, todos mis consejos y todos los pasos que sigo para hacer mis equipajes. Espero que os sirva de ayuda. No sabéis las ganas de verdad y lo que me apetece ir a Nueva York. Os juro que hasta me emociono de pensarlo porque es una ciudad tan importante para mí a nivel personal en la que me hice un poco como mujer, ¿sabéis? Me estoy poniendo aquí un poco profunda, pero fue la primera vez que me fui de casa, me fui a la otra punta del mundo a trabajar sola en un idioma que no sabía, con mis niñas. O sea, va a ser una experiencia que probablemente es que, bueno, me ha cambiado la vida y me va a marcar para toda mi vida. Y obviamente, como eso fue en Nueva York, pues cada vez que vaya a esta ciudad para mí va a haber como esos sentimientos tan especiales. Así que me muero de ganas. Voy a crear muchísimo contenido, también por Instagram. Voy a crear muchos reels de moda, de outfits que llevo, cosas que hago. Y, por supuesto, la semana siguiente a este vlog va a haber un mega vlog de Nueva York que yo, si fuera tú y si tienes ganas de viajar a Nueva York, no me perdería. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que este formato, aunque haya sido diferente, lo hayáis disfrutado, que os haya gustado acompañarme. Si no quieres perderte nada de mis contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube que ya sabéis que subo vídeos todos los domingos. Dale también a like, por favor, que ya sabéis que eso me ayuda un montón. Y si aparte de los domingos o seguirme por aquí quieres seguir más mi día a día, te invito también a que me sigas por Instagram. Así que nada, chicos, os mando un besazo y la próxima vez nos vemos en Nueva York. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!